¡Hola mis pollitos! ¿Cómo están? Yo soy Liz. ¿Detrás de cámara está? El mero, mero, mero. Fíjense que hoy les voy a cumplir lo del video donde estaba preparándome para ir al molino. Porque yo les pregunté si ustedes querían... Me faltaba algo. Perdón. Vale, ahora sí estamos completos para comenzar. Ahí está. ¡Ay sí! Estamos completos. ¡Chula, te ves, peroncita! En el video anterior yo les pregunté si querían una segunda parte. Si querían verme a mí haciendo tortillitas en un comal de barro. Yo vi bastantes comentarios que me dijeron que sí, que segunda parte, que segunda parte. Y a mí esto me emociona bastante. Fíjense que yo también tengo rato de no tortear. O sea, no tortear aquí, sino que allá en la cocina. Entonces aquí es algo bien bonito. Es algo bastante típico también de nosotros en el país. Vale, me faltaba la mera, mera. ¡Hola! Vaya, muchas gracias también a toda la gente que en los comentarios me chulean mucho a mi mamita. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me hacen sentir, pero muy bien. Así que muchas gracias. Y ahora pues aquí va a estar conmigo. Como les digo, detrás de cámara está Elmer. Se me olvida tu nombre. Para que nos estén viendo a las dos, porque pues las dos lo vamos a hacer. Les digo, yo quiero estar platicando con ustedes, contándoles mis anécdotas también. Entonces si estoy hablando y así con ustedes se me van a quemar las tortillas porque me distraigo. Así que pues mi mami me va a estar agredando. Si le digan mucha de la masa, no la van a poner en la cocina. Ya venga a ver. Luchar para encender el fuego. Primero, sí, estar viendo cómo lo encendimos. Y después le queda el comal, bien limpito. Ojo, lo primero no lo vieron, Atene arrajando leña. Ay, te vieron. Y lo siguiente que tenemos que hacer es lavarnos bien nuestras manitas. Miren las mías cómo me quedaron. Y eso que medio hice ahí para prender el fuego y me llené de tile, de ceniza y todo eso. Entonces hay que tener nuestras manitas bien limpiecitas. Así que ahorita regreso. Vaya, miren, aquí tengo ya mi poco de masa. Y ahorita lo que voy a hacer es amasarla. Bueno, aquí tenemos ya agua limpia. Le ponemos un poquito y comenzamos a amasarla. Por eso nuestras manitas tienen que estar bien limpiecitas. Oye, miren, como estamos las dos, una está haciendo una cosa y la otra está haciendo la otra. Porque si fuera solo yo, siento que cuesta. Imagínense que ahorita, en lo que ella anda buscando más leña, yo estoy aquí amasando la masa. Miren que nosotros los salvadoreños no desperdiciamos nada. Se nos arruina un guacal, un cumbo y miren dónde van a parar. Siempre sirve para prender el fuego. Se los arruinan la blusa, la rompemos y agarramos los pedacitos para sacudir, para limpiar la mesa, la cocina. Hoy sí lo va a funcionar. Aprovechando un tiempecito mientras prende bien el fuego, les quiero mostrar cómo va la rosa. La otra vez que estuvimos haciendo la maceta, no había ninguna, una viejita creo que estaba, no me acuerdo. Pero miren ahorita cómo va, ya lleva bastantes. ¿Ya prendió el fuego? Nuestro comal ya está caliente, así que ahorita vamos a comenzar. Agarramos una pelotita pequeñita, depende del tamaño que ustedes quieran. Fíjense, les voy a contar algo. Mi mamá cuando estaba pequeñita, ella me enseñó a tortear. Pero yo no aprendí, ya hacía unos volados bien feos. Entonces yo no aprendí de la manera que ella lo hace. Incluso no puedo palmear de la misma manera que ella lo hace, ni las demás señoras. Porque hay bastantes señoras que pueden bien. Miren yo cómo lo hago. A mí me da risa porque se burlan de mí. Porque, ay, que no podés, y que este, que el abatro. Y yo, ok, pero tortillas son tortillas. Hay personas que ocupan esa cosa como la que aplasta, una de hierro. No sé cómo se llama. Entonces, pues ahí meten su masita y hacen su tortilla y se la comen. O sea, tortillas son tortillas. Pero a pesar que no lo hago de la misma manera, aquí está mi tortillita. Así me gusta hacerlas a mí. O sea, les digo, yo no puedo de la misma manera, pero ahí están. Yo siempre que me quedan más o menos redondas. Y me gusta que estén delgadas. Mi mamá las deja un poquito más gruesas porque a ellas sí le gustan. Y creo que es la forma típica, ¿verdad madre? Ese tamaño y ese grosor. Sí. Así. Entonces yo las hago un poquito más grandes. Ve, ve. Son iguales, redonditas, bonitas, muy hermosas. Son lo que quieren. Yo las hago diferentes. Yo las hago como a mi gusto. O sea, que yo las hago de varias formas. Ah. Ajá. Así que ahí está el dato. Ya veo ahí en los comentarios. Ay, que no puede, que no sé qué. Aquí estoy, miren. Aquí estoy. Es que me da risa, yo no puedo hacer eso. Y ya luego ya la voy emparejando. A modo que parezca una tortilla. Y me quedo más pequeñita que la otra. Pero yo digo que la intención cuenta bastante. ¿Qué decir vos? Sí. Fíjense, les voy a contar un dato perturbador. Fíjense que cuando yo me acompañé, En la casa comprábamos dos dólares de tortillas diarios. Porque mi pareja come, pero demasiado. Entonces yo aquí en la casa no estaba como acostumbrada a tortear. De vez en cuando torteaba. Pues mi mamá me ha cuidado muchísimo. Y este, casi no cocinaba. Lo más que podía hacer eran huevitos fritos. Y pues no, no podía tortear así yo sola. O no sé, hacer una comida diferente. Yo no podía. Pero en fin, yo le dije a él de que compraramos un maíz y un comal. Y yo iba a aprender a tortear para ahorrarnos un poquito al gasto de la casa. Y él no me dejó. Me dijo que no, que siempre las íbamos a seguir comprando. Pero que no quería que yo me estuviera quemando las manitas. Así que él me consintió bastante. Pero les digo, uno nunca sabe con qué tipo de hombre va a llegar. O sea, si el hombre va a ser bien exigente. Y que a ley le va a gustar que le estén haciendo las tortitas así. Uno nunca sabe. Pero igual no está de más aprender. Así que ahora que pues me tocó volver con mi mamá. Y no es por eso que me dejó. No es por eso. Pero pues tuve que volver. Y yo como que me he esmerado un poquito más en ir aprendiendo. Más cositas que me faltaba, la verdad. Pero yo pienso que le di a entender a él que no me daba por vencida. No me aguevaba. Me rebuscaba por hacer las cosas siempre por mí misma. Y pues para atenderlo bien. Me daba mucho pescitos. Sí. Pinta caliente. Pescado frito. Sí, yo pienso que él no tiene quejas. Tal vez hay unas historias chistosas que más adelante se las vamos a ir contando. Porque les digo, uno cuando pues se acompaña uno no sabe. Al menos yo, yo no sabía hacer casi nada. A mí me pasaron muchas cosas bien chistosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo guasen como tortillas. ¡Qué bonito te estoy torteando, esperanzita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y esto es como que también es típico siento que es tortillera que se respeta se echa su tortilla con queso o con limón y sal vienen a echar limoncito y salita no es porque no haya pollo en la refri, sino que son de cebo es de cebo y la comíamos antes cuando no teníamos ni de bolito la comíamos así, no solo con sal, con salita o con limoncito yo creo que más de suscriptores la han comido está rica la tortilla con limoncito y sal yo creo que mi hermano ya se va a venir a comer una porque a él le encantan con sal y limón, ¿con qué la vas a querer vos? yo la voy a querer con queso y crema les alentojan a uno con margarina con frijolitos así, solo azancuchaditos encima el mamazo te engorda, ¿cómo le dicen a él comer? ay, eso es rico, el mamazo es rico ahí te dejo una tajadita para vos me invito a los suscriptores y suscriptoras todos los que las están viendo a comer torrillitos de la lis con salita y limon o quesito con frijolitos encima cremita está bien rica, rica les va a gustar saludos bueno mis pollitos, hasta acá les vamos a dejar este video espero que les haya gustado a mí me gusta estar torteando ya tenía rato de no hacerlo de esta manera así que yo lo he disfrutado bastante y gracias a mi mami que me está ayudando también así que hasta acá los dejamos nos vamos a ver en un próximo video adiós adiós, cuídense adiós 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 adiós